Hola amigos, la canción que les voy a cantar se titula Mi amor es para ti de los solitarios Es una canción que mi papá escuchaba y también cantaba Y yo de niño lo escuchaba cantarla Y quizás es una de las primeras canciones que aprendí a tocar en la guitarra Y me sigue gustando aún esta canción, es muy bonita Es romántica, espero que les guste Si tú sabes que todo mi amor es para ti Mi cariño y mi corazón es para ti No hagas caso de lo que te digan Si todo es mentira Piensa en nuestro amor Que no ves como son las cosas Quieres separarnos No debes creer Nuestro amor Juntos para siempre Solo eso existe Entre tú y yo Desde el día en que te miré Me enamoré Mi cariño y mi corazón Te lo entregué Si no entiendes Cuánto yo te quiero Si eres mi anhelo Mi felicidad Deja ya De creer las cosas Que solo lastiman Tu corazón Tu corazón Nuestro amor Juntos para siempre Solo eso existe Entre tú y yo Entre tú y yo Entre tú y yo Entre tú y yo Me enamoré Me enamoré